Nunca te ven con el pueblo Bien, continuamos con los temas interesantes en el día de hoy, iniciando como quien dice el mes de mayo ya estamos a tres lunes, tres, Adán Cáceres Es noticia este señor Adán Cáceres es noticia, todavía no se ha conocido la audiencia de medidas de coerción porque ellos se volvieron un tollo al principio porque medidas de coerción es para determinar el arraigo Exactamente Eso no es para buscar pruebas ni nada de eso eso es arraigo y los jueces lo saben y los abogados lo saben y hacen un show mediático patético patético porque saben que lo están grabando que le falta esto Oigan, ahí se determina si el imputado tiene arraigo si no hay peligro de fuga Y ahí se va a determinar cuál es la medida de coerción que debe cumplir, si va a la cárcel Exactamente Si va a su casa, si tiene presentación periódica Si representa peligro de fuga si no tiene dinero para pagar fuga Lo más que ellos necesitan como afianzarse en esa parte de saber si existe peligro de fuga La justicia está perdiendo mucho tiempo en ese asunto de que vamos a posponer para la otra semana Eso es el debido proceso Eso está ahí establecido Sus abogados han dicho que la fortuna Esos son los ganos legales que hay que cumplir el debido proceso Claro, es el debido proceso Luego se cae Sus abogados han dicho que la fortuna de él De Adán Cáceres Te va a dar risa esto Es lícita Bueno, pero yo no lo pongo en duda Porque este señor Cáceres en el 2011 fungía como jefe de militar de aduanas En aduanas En migración En migración Estaba en migración Estaba en migración Entonces fue suspendido Porque se dieron cuenta De que este señor Tenía una entramada con unos chinos Tráfico Tráfico humano Tráfico humano De chinos Tráfico de chinos Y fue suspendido Desvinculado Desvinculado en el 2011 Lo recogió Danilo Para su escolta Para jefe de seguridad Lo recogió Danilo Y lo nombró Aparte de ascenderlo Porque era coronel en ese entonces Y es mayor general Mayor general El rengo máximo Y tiene 52 años Es jovencito Entonces yo no dudo De que si parte de ese dinero Parte, parte Haya sido ese tráfico ilícito De chinos Sí, pero no se sabe Si Eso no deja tanto No se sabe Si él Pero para ayudar Un chin a los abogados No se sabe Si con ese tema Él se llegó a enriquecer Eso no se ha determinado No, no Pero sí Pero sí Está la información De todo lo que tú Acabas de decir Que ocurrió En el 2011 Sí Pero donde sí sabemos Que se enriqueció Bueno Y fortaleció Sus cuentas Y bienes Materiales Fue al lado Del expresidente Danilo Medina En Puerto Plata David Hay un grupo De personas Que se están adueñando De unas De una tierra Dicen ellos Que a punta de pistola Este señor Le quitó esa tierra Guau Que mal Tú sabes que Adán Cáceres Con ese poder Que tenía Al lado del presidente De la república Cuando él le llegaba Hay un pequeño error Es en Monteplata En Monteplata Sí Yo le dije a Puerto Plata Sí En Monteplata Donde él tiene una granja Avícola La punta de pistola Sacó a muchos campesinos De sus tierras Sí Y en el día de hoy Un grupo de ellos Invadió Esas tierras Esas tierras Que trabajaron por años Pero que cuando Este individuo Llegó A esos lugares Por allí Fue desalojando A todo el mundo Él tenía tanto poder Pero óyeme como Con la guardia Con la guardia Le tiró la guardia encima Me lo sacan a todos Porque el abuso De poder Se manifestó En su máxima expresión La influencia De Cáceres En el gobierno De Danilo Medina Era tan grande Usted ve todos Los jefes de seguridad Bien vestidos Con su uniforme Y su cosa Y a Cáceres Usted lo veía Siempre al lado De Danilo Una camisita corta Y una cosa Así como decir No de confianza Es decir Como más que uno De esos hermanos De Danilo Ahora bien Yo no sé Si ustedes Escucharon Yo no sé Si ustedes Escucharon A Adán Cáceres Dirigiéndose En la sala De audiencia A la magistrada Que hombre Que habla bien Dios mío Yo no sé Pero estaba Haciendo uso De sus recursos De inteligencia Para manejarse Y de verdad Que disertó Muy bien Lo hizo muy bien Excelente Pero no te preocupes Adán Que eso no te va a pasar De grado Sí Óyeme Es que Un hombre bruto No alcanza Los niveles de poder Que alcanzó No es un cualquiera Lograr Lograr formar Ese equipo Ese grupo Que Cáceres Logró Conformar Para Llenarse Los bolsillos Del dinero De nosotros Para eso Hay que tener Inteligencia Eso es verdad Otro tema Inmediatamente Que hay que tratar Claro